Buenas tardes, Calvozor. Avísame si quieres acompañarme a recoger a papá. Estaré en el aeropuerto a las 8 de la noche. Estaré saliendo a las 7 aprox. Avísame si te recojo. ¿Hoy día? Muchas gracias, gordito. Ese es mi hermano, el que acaba de ganar. ¿Qué? ¿Hoy día llega papá? ¿O mañana? ¿Cuándo llega papá? Este que mi viejo se ha ido de España, huevón. Y mi viejo embaraza con la vista, nomás. ¿Han visto esa película de... ¿Cómo se llama? La de los hombres lobos contra los vampiros. Así, mi viejo embaraza como Yeko, pon. Con la vista, nomás. Mañana ya, mañana sí voy, gordito. Ya no dejan de entrar al aeropuerto, ya. Solo, creo que solo dejan de entrar a la gente que va a viajar. Mañana todos recogemos a papá. Mañana todos recogemos a papá, ¿no? Te creo muy hábil, Chicho, baile.